Lo primero que tendríamos que considerar, aunque no nos damos cuenta, es que en América Latina solamente hay dos romerías que tienen esa capacidad de convocatoria en un mismo día y en un mismo espacio, la romería del Señor de la Salud en Perú y la romería de Zapopan en México. Entonces lo primero que significa en términos socioculturales es un acontecimiento de una gran convocatoria que es la primera romería del continente por las condiciones que refiero, y de eso no nos damos cuenta porque en realidad a quienes hacen la romería no les importan récords. Decir, ah, somos la romería número uno. Lo que les importa es continuar con una tradición. La romería no siempre tuvo una fecha fija. Por mucho tiempo se manejó el 5 de octubre, pero por mucho tiempo quedaba abierta a que dejara de llover. Cuando deje de llover, la imagen de la Virgen vuelve a su santuar. Si sigue lloviendo no se va. Y entonces a veces hubo años en que la romería fue en diciembre. Ha cambiado también la ruta. La ruta original era la de Soquipan, Mezquitán, Atemajac, Soquipan. La segunda ruta fue la de Los Colomos, ya a fines del siglo XVIII, que es ahora Prolongación Américas. Y la tercera ruta se hizo para la romería, Ávila Camacho. Nos recordó que las epidemias sí han existido, porque en realidad hasta antes de 1940, en todo el mundo, las epidemias sean muchísimo más frecuentes de lo que ahora vemos. Pero ahora, pues poniéndonos un poco otra vez sobre la realidad, pues aparece una nueva epidemia muy devastadora, muy contagiosa, muy complicada, difícil de controlar. Pues eso nos recuerda que no todo depende de las fuerzas humanas. Que hay muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza, y desde luego, para quienes somos creyentes, con la providencia de Dios. Y por lo mismo, este año se ha reavivado ese recuerdo de que la Virgen es patrona contra las epidemias, porque nos ha hecho sobrevivir a todas. Bueno, el que conocieron mis padres fue la recuperación de Chapala, porque a mis padres les tocó el tiempo en que podía cruzarse a Chapala en carreta, de una orilla a la otra. Y ellos vieron también como en un año se inundó incluso el pueblo de Chapala, cuando se recupera el agua. Eso lo contaban siempre ellos, como algo que había asombrado a toda la gente y no hace ni tanto. Fue en 1957, cuando ocurrió ese milagro de la recuperación de Chapala. ¡Gracias! ¡Gracias!